Los españoles no llegaron solos a enfrentar a los mexicas. A lo largo de su camino hacia Tenochtitlán, diferentes pueblos se le sumaron. De los primeros fueron los Totonacas, pero con quienes cambiarían la historia serían los tlaxcaltecas. Antes de ser aliados tuvieron una gran batalla. ¿Qué pasó para que se sumaran a Cortés? Conoce la historia en un video más de Página 18. En mayo de 1519, Hernán Cortés y su comitiva avanzaban con destino a Tenochtitlán. De acuerdo al libro Una Patria con Madre de Elisa Quejero, en Sempoala los Totonacas los recibieron con comida, descanso e información valiosa. De acuerdo a la autora, lo que más destacó de la información que Cortés recibió fue que Moctezuma era tan rico y poderoso como los mayas chontales les habían dicho. Pero además, no todos los pueblos vecinos de Tenochtitlán ni los que estaban conquistados eran sus amigos, por el contrario. En un artículo de la UNAM se refiere a lo siguiente. Se tiene noticia en las fuentes literarias que, aunque no tenían guerras convencionales directas contra Tenochtitlán, sí promovían conflictos y rebeliones que finalmente eran molestos para dicha ciudad y su infraestructura. Cuando Cortés emprendió el paso hacia el territorio tlaxcalteca, ya lo acompañaban índos totonacas, como guías y refuerzos de la batalla, describió Quejero. Los hombres de Cortés, con información de los totonacas, decidieron continuar su camino pensando que lo harían de manera pacífica. Sin embargo, las cosas no se dieron así. El señorío de Tlaxcala tenía un grupo de tomíes que estaban ocupando parte de su territorio y les servía de defensa para la entrada del mismo, ya que finalmente se encontraban en una suerte de estado de guerra perpetuo por sus enfrentamientos constantes con los mexicas y estar en defensiva constante. Se describe en el texto de LUNAM. Los otomíes atacaron a los españoles el 2 de septiembre de 1519. Después de la pelea con los otomíes, Xicotengatl Aksayakatzin encabezó a los tlaxcaltecas en las batallas que se extendieron por días. No pararán las batallas hasta verlos muertos a todos, mandaron por mensaje los españoles al pueblo tlaxcalteca, de acuerdo a la autora Elisa Quejero. El conflicto se vio y el arreglo llegó. ¿Qué fue lo que Cortés ofreció a los tlaxcaltecas para que se sumaran en contra de los mexicas? Así lo describe Quejero en su libro. Cortés no escatimaba en ofrecerles todo. Ayuda, paz y protección. Malitzin traducía Xicotengatl I. El padre se mostraba complacido. El hijo nunca. Se resistía una y otra vez. Desconfiaba de Cortés. La última carta estaba echada. El capital les ofreció línea directa con el rey. Les aseguró que el pueblo tlaxcalteca jamás tendría que rendir tributo ni pleitesía a ningún español que no fuera el monarca Carlos I de España o sus sucesores. Malitzin logró explicar los términos. Los señores tlaxcaltecas quedaron convencidos. Aceptaron. La alianza perduró más allá de la caída de Tenochtitlán. De acuerdo a Elisa Quejero, los tlaxcaltecas, de la mano de las primeras órdenes de misioneros llegados a la Nueva España, se encargaron de la evangelización de los demás pueblos. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de la Malinche? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.